Bueno, estoy acompañada de una de las actrices más multifacéticas Se puede decir de la Argentina Canta, baila, hace de mala, hace de buena Por favor, Mercedes Funes, qué gusto tenerte acá en mi casa ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Muy bien, la verdad que estoy muy contenta Como verán, en el marco de la habitación del hotel Del hermoso hotel al que vinimos Para hacer funciones aquí, en Mendoza Sí, nos vamos a decir el nombre porque después se arma lío ¿Viste? De que va la gente Por las dudas Por las dudas, puede decir que se va a llenar de grupos y la calle No creo, no creo Estás vos, Nico Cabré, Pepe Monge Hay un equipazo ahí, ¿eh? Sí, por los muchachos puede ser que vengan las chicas ahí a suspirar y a gritar Sí, un equipo muy... Ya sos una mujer cansada Ya sos una mujer cansada Sí, sí, sí De hecho, esta vuelta mi marido me va a venir a acompañar Así que estoy muy feliz Porque bueno, vamos a pasar unos días hermosos acá en Mendoza En Ciudad de Mendoza que yo no conocía Y ahora acabo... Nunca había venido a Mendoza Y eso que yo hice mucha gira de teatro Viajé por casi todo el país y nunca tuve la suerte de que me tocara estar en esta ciudad Así que no te puedo explicar las ganas que tengo de salir corriendo a caminar por sus calles A recorrer Estoy muy contenta de estar acá Tomar un vinito, claro, a todo mi marido Obvio, tienes todo 19, 20, 21, tenés tres días acá en Mendoza Así que no te podés quejar No, estoy feliz Vamos a hacer tres días de funciones Vos lo dijiste bien El Teatro a Mendoza 19, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 Tres funciones de medir a una mujer Y después la otra semana vamos a seguir dando vueltas por la provincia Vamos a estar en Tunuján Vamos a estar también En Tunuján, en San Rafael y en General Almeida Pero bueno, en un principio vamos a hablar de estos tres días, ¿no? Sí, por supuesto De estos tres días que, bueno, que este atraso también les tocó Uno de los mejores que tenemos acá en la provincia Yo te cuento que hace mucho, más o menos en el 2018, 2019 Lo vino a reestrenar Facundo Arana con Solita Silveira Así que, no, está muy lindo, está restaurado Así que van a pasar unos días tan lindos Lo único que te digo, le has traído abrigo porque está medio raro el clima, ¿viste? Mirá, me dijeron que parece que ahora en este instante nos está recibiendo un viento sonda Que no es habitual, puede ser Pero que bueno, que ahora de golpe surgió Y como que me asustaron Me dijeron, no, el viento sonda, no sé qué Te va a doler la cabeza Y yo, no, no quiero que me dole la cabeza No quiero que te dole la cabeza ¿Vos qué sos? ¿El viento sonda me va a hacer doler la cabeza o no necesariamente? Te tira la cabeza, te tira la cama Es seco, te seca la garganta, te tenés que hidratar mucho Eso sí, te tenés que hidratar mucho porque te seca la garganta, las mucosas Pero bueno, es pura tierra Pero ya estamos acostumbrados acá ¿Viste? Yo le voy a poner el pecho al viento sonda Y saldré por las calles mendocinas A recorrer y a disfrutar Y además para que también Durante las noches de viernes, sábado y domingo La gente venga al teatro y se divierta con nosotros Sí, por supuesto Y contame de qué se trata esta tan linda obra Que yo tanto deseaba verla Porque yo las veía en las redes sociales Que bueno, antes estaba Carlos Cortaluppi También en el equipo Y yo veía tanto las redes sociales Y decía, ay por favor que hagan gira Y que vengan, que vengan Porque por ahí vienen, ¿viste? Y la gente del interior, como le decimos todos Agradecemos tanto la presencia de ustedes De que nos traigan sus obras, sus talentos Todo lo que hacen Para poder disfrutarlos también Bueno, te lo agradezco El disfrute es mutuo Primero, poder transitar distintos escenarios Conocer los distintos teatros De todas las provincias Es una experiencia para quienes amamos el teatro Y también para quienes amamos la arquitectura Y amamos la historia Es una experiencia divina He visitado cada sala de teatro Tan hermosa ¿Tú ven de Rosario? En Córdoba Sí Estuvimos en el teatro Estuvimos en Ciudad de las Artes Sí En Córdoba Estuvimos después en Marcos Juárez En Villa María Bueno, y ahora acá en Mendoza Que tengo muchas ganas también de conocer esta sala Que me contaste que se reinauguró hace relativamente poco tiempo Así que te digo que la felicidad es mutua Y yo creo que el teatro es algo único e irreemplazable Y es una experiencia de estar cara a cara Espectador y actor Que no se reemplaza con nada Y que está bueno poder festejar esta fiesta En todo el país Y cuanto más plazas para visitar Mejor Contándote sobre la obra Me duele una mujer Ay, yo me imagino Mirá, me duele una mujer Ay Mirá, lo bueno de Me duele una mujer Es que está bueno que por fin Contemos un poco de que el amor le duele a un hombre ¿Viste? Lo tenemos a Nico Cabré sufriendo por amor Durante toda la obra Porque bueno, de eso se trata Se trata de que Miguel Que es el personaje de Nico Cabré Miguel es abandonado por su novia Y bueno La ve a ella en todas las mujeres Y tiene que transitar ese duelo Y lo transita de una manera bastante desopilante Por lo que le pasa en su cabeza Esto es una comedia escrita por Manuel González Gil Dirigida por Manuel González Gil Que es una de nuestras eminencias más importantes En el Teatro Nacional Es una comedia que a mí me encanta hacer Que me divierte Que me parece que cada palabra está tan bien puesta Es de una inteligencia enorme Y a su vez de un humor genial La gente se ríe a carcajadas Porque hay una identificación muy grande Porque todos de alguna manera Hemos vivido alguna vez ese corazón roto Y si lo podés mirar desde afuera Y ver el reflejo Te podés reír un rato de vos mismo Sí, ajá Sí Y me imagino que también extrañas Hacer ficción en la tele Tu personaje de Atapu fue La verdad que no puedo Ni siquiera Ponerle algo Porque fue tan lindo Tan impresionante Tan 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 mágico Porque si bien hacías de mala Eras una mala tan buena Y yo decía Por favor Alicia Sí, daba ternura Terminó dando ternura Era insólita Era un personaje insólito Yo me reí mucho haciéndola Bueno, para mí Reírme y disfrutar De mi trabajo Es una de las premisas Fundamentales Y tengo el privilegio De que me han tocado Personajes y proyectos Uno más copado Que el otro Y la ficción De televisión Lógicamente Que sí Siempre es un placer Hacerla Y siempre se extraña Pero En este momento Yo estoy disfrutando Tanto De hacerte Y disfrutando Tanto De esta gira Que Ha sido una decisión Personal Por lo menos Hasta La primera mitad de año Que es En donde en un principio Vamos a La gira está planificada Por lo menos En ese entonces Aún por ahora Yo me quiero abocar 100% A esto Y después De la primera mitad de año Ya ahí Hablaré de otros De otros proyectos Pero disfruto mucho De viajar Haciendo teatro Sí Nosotros disfrutamos De verte Y de disfrutarte También Esa Sole también Que yo me sentía Tan identificada Con Sole Yo decía Ay Que no sé qué Con Gustavo Y se quedó Bueno Yo no Yo lo saqué Viste Yo a mi Gustavo Me lo saqué Yo quería Yo quería Que lo sacara Yo quería Que lo sacara Pero bueno Hay dos caminos posibles Pero sí Sole A mí es un personaje Que me conmovió Y sobre todo Me conmovió La cantidad de soles Que me escribieron Y que se comunicaron Conmigo Un montón de mujeres Y hombres también Pero en ese mismo lugar De aquel Que pasó Que pasó Y transcurrió Los años Por ahí Acompañando A su pareja Y de golpe Se encuentran Que no tienen Ningún proyecto Individual Que los haga sentir Realizados Que no saben Ni siquiera Para dónde agarrar El tema de aprender A manejar Que no era solamente Aprender a manejar Un auto Tiene muchos otros significados Y tiene que ver Con una autonomía Con confiar En que sos capaz Hay mucho Sobre todo Después de la pandemia Esta parte Que además La economía De muchas familias Se fue al diablo Hubo mucha mujer Sobre todo Que salió A sacar su pequeño Emprendimiento Con mucho esfuerzo ¿No? Gente que empezó A vender Viandas de comida Gente que empezó A hacer artesanías En sus casas O gente que empezó A hacer, no sé Cosas de decoración Todos con un remo Y con un trabajo Y muchas de esas personas A mí me escribían Agradeciéndome Al programa Por mostrar también Un personaje Con esa realidad ¿No? Que por ahí no es tan Encantador y estrafalario Pero a su vez Es sumamente humano Y real ¿Viste? Eso se veía Sí, sí, sí Eso se veía Aparte Uno se podía sentir Identificado Y en algunas cositas Porque yo, bueno En mi caso Yo manejo Soy muy independiente Pero Pero sí ¿Viste? Cuando tenés un moplo Al lado Y que no sabe hacer nada Que en vez de sumarte Resta que vos Díais Por favor Y vos pensás Che, pero año 20, 23 Ya estamos Desconstruidos No Hay toda una generación Y no quiero No quiero Estigmatizar Pero La verdad Sea dicha Hay toda una generación Particularmente De hombres Entre los 40 Y que todavía Han sido criados Con el No muevas un dedo En casa Y bueno Yo tengo 38 Imagínate Así que estábamos Más o menos En esa época Claro Tipos que no saben Usar la ropa Que no saben Cocinar un huevo frito Que no Que no Que no te van Al supermercado Viste que Vos decís Dale Pero La casa Está algo De los dos Porque los dos Le ponemos el hombro A todo Y en nuestra generación En algunos casos Todavía Hay una diferencia Abismal En lo que es Llevar el hogar Que no es un tema menor El hogar es algo tuyo De todos los días No es Un tema pasajero Es un tema muy importante En la pareja Saber que Que no sos El asistente O El cuidador De nadie Viste La murama Claro La La romántica De alguien Que triste Y personificar A Tita Merelo Ese honor ¿Cómo fue? Porque cantaba Eras igual Eras Tita Pintada Así Que yo no la conocí No tuve la posibilidad De conocerla Pero la he visto Y yo dije No, por favor No podrían haber elegido Una mejor Actriz Porque Eras igual Bueno Muchas gracias Para mí fue Un viaje Único Todo 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 Toda la previa Toda la construcción Del personaje Todos los castings Que nos Hizo hacer A mí Y a otras actrices Teresa Constantini Su directora Teresa también Tenía muy en claro Lo que quería Y la verdad Es que fue Un proceso Maravilloso Hacer esta película Para mí Porque le dediqué Las 24 horas Del día Durante Muchísimos meses Solo Solo A preparar El personaje Y nunca había tenido Un trabajo De una entrega Tan total Y absoluta Casi como Un sacerdocio Y me encantó Pasar por esa experiencia Sí Y cantar Además Que los es Mujer También Gracias En Mesa de la Mujer Canto un poquito Pero canto Para Es un poquito Para divertirme Hay que ir a verla Seguramente Sí Sí Mirá Yo te puedo asegurar Y a mí Yo no aseguro Por asegurar Pero acá sí Te puedo asegurar Que El público Que viene a ver Mesa de la Mujer Sale feliz No sabés La fiesta Que es cada función Cada noche Pasa algo Muy Muy piola Muy piola La gente se divierte A carcajadas Se ríe A veces hasta No pueden evitar Expresar lo que Les pasa Y hacen comentarios Viste Y nosotros estamos En el escenario Y nos movimos de risa Porque Nada Porque es insólito Ver lo que pasa Aparte se necesitaba Yo creo Siempre le digo A los artistas Después de la pandemia Que pasamos Ese feedback Con ustedes Porque Aunque se hicieron Obras por ahí Por streaming No es lo mismo Creo yo Aunque se podrían Conjugar La gente que está lejos Se puede sumar Al streaming Para poder verlos Pero No es lo mismo Ese feedback Que tienen Con el público Que se puede Con ustedes También Me imagino Sí No es lo mismo No es lo mismo Claramente No es lo mismo Por eso Cuando estuvo La posibilidad Inmediata De volver a las salas Tanto el público Como los actores Volvimos a las salas Y el streaming Quedó Para Para otras cuestiones Sin desmerecerlo ¿No? También hay todo Todo un manejo Virtual de contenido Sobre todo De contenidos Por ahí De stand-up Que está Recontra copado Verlos por streaming A mí me encanta Yo incluso Consumo eso Pero hay ciertas cuestiones Que tienen que ver Con el teatro Que tienen que ver Con el armado De una situación Que es mucho más lindo Que se produzca En esa ceremonia Que implica Desde el momento En el que se apaga la luz Y ya sabemos Que empieza la función Y todos calladitos Y que el celular No suene Y que no sé qué Viste como Algo pasa Y ya salen ustedes Y es una La verdad Es una verdadera fiesta Sí Se produce eso Una fiesta Una comunión Entre ustedes Y nosotros El público Que lo podemos disfrutar Así es Así es Es muy lindo Y bueno Y la verdad ¿Ves a Tab 2? Eso quería saber No Pero No por nada puntual Porque Quiero que le vaya Muy bien Porque El equipo Que trabaja Es gente increíble Más allá De que los actores Que están en ATAB Muchos son amigos Y son unos actores Geniales También todo el equipo Detrás Todo el equipo Detrás de Cámaras Y toda la gente De realización Que es gente Con la que he trabajado Son gente de primera Y son unos capos Trabajando Pero la realidad Es que Por estar de noche Haciendo funciones O por estar viajando O lo que sea No No he podido Engancharlo Para verlo He leído Y he leído Comentarios muy buenos Sobre lo bien realizado Que está Sobre lo que es La reconstrucción De época Y sobre el trabajo De los compañeros Así que bueno Nada Me alegra mucho Y ojalá siga Y crezca Porque la realidad Es que estamos pasando Un momento bastante particular En la producción De la ficción nacional No hay No hay Lo cual es muy tremendo Hay por suerte Producción Para plataformas Pero para Para la novela De la gente Es algo Que no está sucediendo Tanto Y yo deseo De todo corazón Que vuelva a suceder Por el público Y por nosotros También Sí Por supuesto Y yo creo que eso pasó Con ustedes Justamente Yo hablé con Benja Antes De Estrenar acá El primero de nosotros Y pasó también Con Atav Que también fueron hermanos Viste Que se dio la coincidencia Esa de También De trabajar juntos En dos En dos ficciones Y yo creo que a mí Sí Decime No, no Perdón Dos ficciones A las que les fue Tan bien Porque los últimos Sucesos televisivos Que transitamos Fueron entre tantos Atav Y el primero de nosotros Y sí Benja y yo Tuvimos la La fortuna De estar los dos En ambos Sí Exacto Eso es lo que yo decía Como que marcaron Una Un antes y un después También de la ficción Porque Hacía mucho Que no se veía Buena ficción Acá En la Argentina Y verlos A ustedes En Atav O por ejemplo Esa Esa comunión Que es tan linda De la amistad Que tenían En el primero De nosotros Era tan Tan Reconfortante Irse a dormir Porque acá lo pasaban A la noche Viste Irse a dormir Con esa sensación De De decir Ay Qué lindo Qué lindo Tener un grupo De amigos Así De que De que se pueden Contar todo De que se apoyan De que se pueden decir Todos Sin que nadie Se ofenda Porque bueno Todo Un grupo De cinco personas Tienen distintas Características Distintos carácteres También Y estaban marcados Tan perfectamente Los carácteres De cada uno Vos eras La más Más sufridita Se puede decir La Y bueno Jorgelina Era la más Empoderada La que quería Tener hijos Sin Sin importarle Nada Bueno Paola También Se quería casar Estaba dentro De un matrimonio O dentro De un noviazgo Que no estaba Tan Tan Completa Se puede decir Y todos Tenían así Marcada su personalidad Muy Muy linda Sí Y a mí Lo que me gustó Además Particularmente De esta Ficción Es que Que sus Sus problemáticas No eran adolescentes Exacto Yo a veces Como público A mí me aburre Cuando veo Que los personajes Tienen muy poca Inteligencia emocional Y los ves En conflictos Que decís Esta pavada O sea Dale Convenceme En serio Como espectador No me pongas Un conflicto Bobo Y acá Está bueno Porque había diálogos Que tienen un poco Más que ver Con la gente Más 30 Más 35 Y A mí me resulta Mucho más interesante Eso Como espectadora Lo digo Con gusto Pero Pero me gusta Que es una ficción En donde haya gente Que Bueno Que puede hablar De cosas Que digo Ah sí A mí también Me pasa No sé Diálogos De las mujeres Con respecto a No sé La sexualidad O si tenés Una ruga O cosas Existenciales Que qué voy a hacer De mi vida O me doy cuenta De que mi pareja No me hace feliz De decisiones De la muerte De las enfermedades De los miedos Digo Plantear un poco más Viste De las cosas Que nos pasan ¿No? En realidad Plantear un tema Tan heavy Como La muerte De un amigo Es tan Triste Y tan Lindo también Porque Se puede hablar De esos temas También en la televisión Se le da el espacio En la tele Para hablar De esos temas Que son por ahí Tabúes No se habla mucho De la muerte Del cáncer De eso No hablamos Hablamos más De la mujer Es muy loco Porque nosotros En el primero de nosotros Veníamos Directamente De la pandemia De hecho Se empezó a filmar En el año 2021 Donde todavía Había un montón De restricciones Y el COVID Estaba Aún Recontra Entre nosotros Y la muerte Estaba Todo el tiempo Presente Todos los días En el noticiero Estaba viendo Cuántas personas Se habían muerto En el día La muerte Fue un compañero Permanente Agobiante Para todos nosotros Más allá de que Haya fallecido O no Algún conocido O ser querido tuyo Y yo pensaba Wow Y nosotros vamos a hablar De la muerte La gente va a decir Basta No quiero ver esto Y va a cambiar de canal Pensaba eso Y sin embargo Porque al fin y al cabo La ficción También se trata De empatía Evidentemente También había Una necesidad Un poco Casi De catarsis De parte del público De que haya Un espacio En donde también Se pueda mostrar La angustia Y la incertidumbre Que genera Ese miedo A que finalmente Alguien O nosotros mismos Nos vayamos Y por el contrario Que yo pensé Que la gente Iba a querer Payasos Y distracción Fue interesante Porque Porque nos dejó Cierta sensibilidad En la cual también Necesitábamos Un espacio De catarsis En donde mirar Una ficción Y llorar Por ejemplo Mucha gente decía No, me lloré todo Pero Qué bueno Diste No, me lloré todo No quiero saber Más nada Con este tema Es no Me lloré todo Pero hay algo También que se movió En mí Y que no me hizo mal Que hasta me hizo Mejor A mí te curas Te curas Te curas Porque sacás Lo que tenés adentro Ese miedo Esa angustia Y sacarla Como que te libera Y como que Bueno Que te dan ganas De seguir viendo Yo por ejemplo La sigo viendo En la plataforma Y me sigo riendo Como Como en el primer día ¿Me entendés? Como si la estuviese viendo Por primera vez Sí Eso es lo hermoso De estos nuevos formatos En donde Podés volver A ese programa Que te gustó Y mirarlo otra vez Si querés En la plataforma Yo Lo vi poco Porque Estaba Haciendo teatro Mientras el programa Estaba al aire Y también No sé Si me gusta mucho Quedarme Mirando Lo que hago Pero Pero en el último capítulo Te confieso Que lo vi Y lloré Desconsoladamente Pero no Por mí O por la vivencia Del programa Lo voy a extrañar No, no Yo lloré Yo fui una espectadora Más Y me emocionó Y me emocionó Me emocionó Profundamente Me emocionó Lo que pasaba ahí Me pude abstraer Hasta de mi propia experiencia personal Que es de haberlo hecho ¿Entendés? Y me emocionó simplemente El resultado De lo que le pasaba A estos personajes Sí, sí, sí Bueno, entonces Este próximo 19, 20, 21 De mayo En el Teatro Mendoza Van a poder Bueno Disfrutar De Me duele Una mujer Acá en la setilla No me han mandado Ahora No sé si vos sabés A la hora que van Vamos a estar A las 21.30 Todos los días Me dijeron Viernes Sábado Y domingo 21.30 Ese es el horario Que me dijeron Pero estar diciendo Lo correcto Igual de todos modos Quienes estén interesados Le pueden meter En el Instagram De Me duele una mujer Que es Arroba Me duele una mujer Y ahí pueden averiguar Toda la información También lo pueden buscar Por Twitter Lo pueden buscar En la página del teatro En fin En entradaweb.com También Que ahí se compran las entradas ¿En dónde, perdón? Entradaweb.com Que ahí se compran las entradas Ahí vas a tener la data posta En entradaweb.com Exactamente Y nada Vengan a divertirse Y a pasarla bien Nosotros estamos con muchas ganas De pasar estas noches Con el público mendocino Y estoy segura De que De que van a ser Cada función Va a ser una fiesta No tengo dudas Seguramente ¿Cómo está el gato? Que a mí me preocupó Sí, sí, bueno Le cuento a la gente Que tuvimos un temita Con mi gato Que le agarró Un brote alérgico No sabemos de qué Y se le inflaron Los dos ojos así Que parecía Rocky Balboa Pobrecito Entonces hubo que llevarlo A la veterinaria Que le inyecten Que no sé qué Después había que volver Y bueno Que darle una pastillita ¿Probaste alguna vez Darle una pastilla A un gato? No, pero sí Pero como manera Entonces no se le puede Dar la pastillita Entonces de vuelta A la veterinaria Que lo pinchen Y ahí le descubrieron Que además Tenía una bacteria Así que bueno Andamos con el gato Corriendo para todos lados Ahora se quedó Mi marido ahí Al cuidado Dándole los remedios Y bueno Y ahí A cuidar A nuestro Niñito felino Que lo tenemos en casa Al bebé Que tenés dos Porque tenés El gatito Y tenés al más grande Que es el El hijo de Ceci Sí, sí Me ve grandote ya Pero sí Se ve que es tu gran compañero También en las redes sociales Es un lindo Nos amamos Nos amamos De hecho Él va a venir La próxima semana Que vamos a estar En Tunuyá En San Rafael Como se había dicho Y en general Va a venir Lorenzo conmigo Porque también Él conoció Mendoza Hace poco Que vino con una amiga Y se volvió loco Entonces cuando supo Que yo venía para Mendoza Me dijo Yo quiero ir con vos Así que la próxima semana Él me va a estar acompañando Pero por favor Vengan a hacer producciones Acá en la provincia Hacer películas Ya que se convirtió Un público nacional De películas Mendoza Con los paisajes Con este espacio Con este espacio Tan hermoso Que tienen ustedes Cualquier plano Es arte Es hermosísimo Así que yo te invito Por favor Yo te invito A que te hagas una peli Cualquier cosa Acá En la provincia Muchas gracias Seguramente nos vemos Estos tres días Algunos de estos tres días En el Teatro Mendoza Para disfrutar De esta terrible Obra de arte Obra de arte Y obra de teatro Por supuesto Nos vemos Gracias Gracias a todos Besos para todos Saludos a los chicos De la obra Gracias Nos vemos